La Politécnica de Valencia se ha sumado a la conmemoración del Día de las Universidades Saludables en el marco de la Red Española de Universidades Saludables, repartiendo fruta de temporada desde el Ágora del Campus de Vera, las escuelas y facultades y el Hall de la Biblioteca. Una acción con la que se ha querido trasladar, tanto al entorno universitario como a la sociedad en general, la necesidad de promover hábitos de vida saludables. Hemos de crear un entorno dentro de la universidad que sea realmente saludable, que la gente coma bien, que coma menús saludables, que haga unas combinaciones de los menús que proporcionan las restauraciones, que sean equilibrados, que haga deporte, cuidamos el medio ambiente, el reciclaje, acciones de voluntariado, acciones solidarias, todo aquello que genere en la persona un bienestar. Diversos estudios sobre los comportamientos de los jóvenes ponen de manifiesto la necesidad de intervenir con políticas concretas y avanzar en este caso desde la universidad en la consecución de una comunidad universitaria más sana. Conscientes de que la promoción de la salud es la inversión del futuro, porque ya queda evidentemente demostrado que una inversión de un euro en promoción de la salud reduce en torno a dos o tres euros en recursos para lo que sería la asistencia sanitaria derivadas de enfermedades, tenemos que empezar a cambiar los conceptos y tenemos que empezar a pensar que todos tenemos que asumir una parte de nuestra propia promoción de la salud. Las frutas y verduras son componentes esenciales de una dieta saludable. Son básicas durante la edad adulta e imprescindibles para la formación de buenos hábitos alimentarios en la infancia y adolescencia. De vez en cuando como manzanas y plátanos, pero no mucho más. La mayoría de días pues sí, comemos verdura y fruta en casa, porque además tengo mi propio huerto en casa y eso, así que sí, de normal casi siempre y casi todos los días. Después de cada comida yo siempre, pues una empresa de fruta y antes de la gimnasia también, y después, y siempre. Durante el Día de las Universidades Saludables en la Politécnica de Valencia se han repartido 300 kilos de fruta y se ha recordado a alumnos y trabajadores que si se come fruta, se come salud. ¡Gracias!